La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizó una serie de capturas la madrugada de este 6 de mayo, entre las cuales se encontraban cinco casos de extorsión. Se han girado órdenes de captura en contra de 26 personas, miembros de la pandilla MS y de la pandilla 18 Revolucionario. Dichas capturas se realizaron en varias zonas de Chalatenango, San Salvador, Zacatecoluca y en el municipio de Zacacoyo, La Libertad. Aparte también, la unidad especializada de antipandillas giró 10 órdenes administrativas en las cuales se estaban solucionando casos de homicidio agravado y de robos realizados por una banda de personas no pertenecientes a pandillas, pero que sí se estaban dedicando a hacer asaltos a personas que realizaban transacciones bancarias. La Fiscalía dio a conocer que entre los detenidos iban al menos 23 pandilleros activos de la Mara MS y la 18 Revolucionaria. Este fue un informe para la prensagrafica.com.